...gastrointestinales crónicas del dolor y de la grada de enfermedad hepática, posiblemente cirrosis, se cumplió con su muerte en 1827 a los 56 años. Los autores no encontraron una explicación sobre el clave de problemas gastrointestinales del dolor, pero señalan que la celiagía y la intolerancia a la lactosa son muy poco probables. La prueba es que tampoco había respuesta a ninguno de estos problemas de salud mencionados, pero descubrió que la celiagía y la intolerancia a la lactosa se dio una inyección por el hígado de la lactosa, y se dio una especificación a su muerte, que se dieron agravados por el alcohol y los riesgos en el pítero y el pítero y el pítero. La primera vez que la policía se dio la medicina, la era moderada optimada a los estándares de meses del principio del siglo XIX, y el pítero 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 y el pítero. ¿Cuándo? La que viene después. ¿Hamburguesa? ¿Hamburguesa? Sí. ¿Se quiere que haga un pedacito para... Sí. Sí. Muy buenas noches, arranca el tianguis turístico de la Ciudad de México. El secretario de Turismo asegura que México es como potencia mundial del rango. Cientos de requemontanos marchan en el centro de Monterrey para poder exigir a las autoridades más acciones para mejorar la calidad del aire. La data en las tres presentes sicarios en Hermosillo, Sonora. De las aseguran armas de alto poder. Ahora siguen presentes elementos del ejército a Cataluña en el territorio de Monterrey y Cártel del Golfo. Se quedan en Veracruz una carretera para poder exigir justicia por el feminicidio de Valeria Ramírez de Vizcócrina. Gracias por continuar con nosotros en Milenio Noticias. Como cada día de semana me da muchísimo gusto acompañarlo. En Milenio de las 8 de la noche, soy el Príncipe Borgo. Y vamos directamente con información porque arrancó el tianguis turístico en la campita. Por el camino de la Junta de Corrido de la Supra de la República, en el momento se dio la inauguración. Gracias. 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 ¿Estamos? ¿Y ustedes? ¿Cómo están por allá? Aquí, como nanonina, como todos los días. Con toda la chaca, aquí estoy por ahora. Pero ahí estamos. No nos vamos. Sí. Oye, me tengo que estar pensando en ti, ¿por qué? Una erupción de Don Goyo, que dice que llegó a Puebla, a la ceniza. Ajá, eso dice, el otro día me mandó un mensaje. Dice, oye, dicen que va a explotar un poco. No, no explotalo, es nuestro amigo el Goyo, le digo. Dice que echó una exhalación de puertas, dice que llegó a la ceniza a Puebla. ¿En su diario? Ajá, sí, llega. Ajá, pero sí está lejos, donde está el volcán. Y se ve cerca, pero está lejos. Ajá, sí. Pero la ceniza, ¿vale, llega? Ajá, a veces sí, llega. Pero uno no ha llegado, y según, ah, según como esté el aire. Ajá. Sí. Ajá, pero, este, los que yo creo están cerca de ahí, pues sí les llega, ¿no? Pero acá no. A veces sí llega conmigo, trae el aire. Ajá. Ajá, me invito a que el aire le lleve. Ajá, pero no. Ajá, pero yo lo vi. Ya le, jeje, ya ni caso le asomo. Jeje. Le hicieron su fiesta. Ajá. ¿Ah, sí? Sí. Le llevan mariachi, le llevan, este, ¿cómo se llama? Ajá, su ofrenda. Su ofrenda, su traje. Sí, le llevan, allá se lo dejan, sí. Ajá. Pero no, no, pero, ajá, pero no suben hasta arriba. Ajá, no tan arriba, a medio cerro, suben. Ajá, pero, ajá, pero este, te digo no. No hace nada. Bueno, cuando vaya a explotar, pues ya me mostro. Pero no. Se danza y todo eso. Ajá, sí. Sí, te digo sí, pero no. Ajá, le digo a Mari. Ah, le contesté, porque me mandé un mensaje. Le digo, no, no nos hace nada nuestro amigo el Coyo, le dijo. Ajá, jajaja. Vamos a ver si me mandó. Ajá. Así es, pero de para que viven ser el que no creen que es su amigo que hace. Ajá. Que ruta eso. Ajá, jajajaja. Sí. Que ruta. Sí, pero que hay un pueblo que está abajo de él. Entonces, para ir para allá, pasa uno ahí a este pueblo, a un ladito y sigue la carretera. Ajá. Y le digo, antes íbamos, cuando tenía su carro Rubén, este, pasábamos a comer, hacen unos pollos ahí en este pueblito. Este, tortilla a mano y, ¿cómo se llama? Y, y pollo, pero, asado al carbón, pero, ay, le digo a Mari. Ay, qué rico esos pollos, jugoso, bien sabrosos. Como les gusta. Dice, un día de esto vamos a tener una combi y nos vamos ahí, bueno. Y ya sigue uno, ya empiezan así como curvita. Pero es pura, este, terracería. Entonces, ahí, hay restaurantes. Y, si tú quieres comer una, ¿cómo se llama? Una mojarra, no es mojarra, ya no le, como le dicen, truchas. Ajá. Ahí, ajá, ahí tú la, tú dices, no, pues esta quiero y ahí te la, le ensartan y ahí después, como la quieres, pita, como tú la quieras, ahí te la hacen. Te la hacen. Ajá. Y ahí, este, como nos íbamos temprano, no tan temprano, como a las nueve, allá así, yendo para, así pues, hay, ¿cómo se llama? Así se desvía uno y ahí hay, este, donde venden memelas, tamales, atoles, de todo venden ahí, ahí están, ahí llega la gente a destayunar y ya se va, se va para arriba. Sí, pero ahí, siempre, siempre, siempre está este, como que está nevando, como que, como que hay nieve y frío que se siente. Ajá. Y siempre hay, aunque sea tiempo de calor, allá, allá es un frío que se siente. Sí. Sí, este, como, como en mayo, yo creo. Ya tiene. Una, una compañera del trabajo me pasó a buscar la casa. Y dice, vamos al foco. Le digo, no, le digo, vamos. Ay, bueno. Y Maite se fue en chancla. Y le dice la señora, no, llévatele tu tenis, tu, ¿cómo es? Tu calcetín, tu calceta de... Porque, porque allá, porque allá hay fresco, no. Y yo hasta en chancla. Ay, arrepentida. Pues ellos, como llevaban cobija, la camioneta, traía su camper atrás, pues ahí se metieron las dos hijas, Maite, y ahí venían todas, se metió Maite con ellas, se taparon con las, ¿cómo se llama? Con las cobijas. Y yo no aguantaba. Y yo, su marido venía manejando, yo venía al lado de ella, ella y medio, y yo en la orilla, ay, no, yo ya no aguantaba mis pies. No. Y me dice, vamos a pasar a comprar unos elotes. Ay, ahí pasa el señor, bájense. No, ya era como a las cinco, pero así pasa, como que está yo, no es, no es llovizna, como cositas blancas que nos caía. No, le digo, no, para allá hay que ir, pero bien abrigado. ¿Pero no hiciste caso? Ah, pero yo no hice caso, no hicimos caso las dos. No, y ahora cuando hemos ido, nos vamos bien abrigada, porque, aunque, aquí está haciendo calor, pero allá siempre está así, como que, ah, porque son puros, este, coja más, puros, este, ay, ¿cómo se llama? Bueno, bosque, puro árbol, puro árbol, ajá, sí, y va de baja, va de, cuando va uno, va unos, como que va uno subiendo, y ya de bajada va uno bajando, y aquí hay una ermita, no sé qué, y bueno, fuimos a saber, este, este, esta ermita, está dentro de la ermita, le dicen aquí, está dentro del, coja más, del cerro, ay, pero qué, pero qué cosa tan hermosa, ahí están los monjes, no, nos invitaron a pasar, nos dieron café, y este, y nos dijeron que si queríamos pasar allá adentro, pero nos teníamos que quitar los zapatos, no, y nada más, ajá, nada más pasamos así, y este, ay, pero una cosa,